La familia que me acompaña y todos le damos la bienvenida y le decimos bien conmigo. Vamos hermanos a tener un momento, un estudio de la Biblia. Que bendiga a nuestro buen amigo, que está haciendo este culto de acción de gracias y decidió compartir con nosotros. Se llama... Julio César. Nuestro buen amigo y por fe hermano en Cristo Jesús, Julio César, que decidió hacer este culto de acción de gracias a Dios. Entonces, bien hermanos, vamos a... Fíjense que quiero compartir un tema con ustedes. El tema es bien interesante, se titula... Promesas con condiciones. ¿Escuchó? Promesas, pero con condiciones. ¿Sabe qué es una promesa? Es algo que Dios ha prometido. ¿Sabe qué es una condición? Son requisitos que se van a poder para poder dar aquello. Por ejemplo, usted me dice... Le dice a mi esposa, hermana, présteme la plancha. Dice mi esposa, está bien, se la presto, pero con la condición. No dice porque usted es sin vergüenza, presta las cosas, las arruinó y las paga. Entonces, vamos a la Biblia. Vamos, Salmos capítulo 91. Ya sabe dónde está, porque ya esa pobre hoja está hasta re vieja, como ahí lo tiene en su casa. Salmos capítulo 91 y su versículo 4, 5 y 6 en adelante. No hermanos, el Salmos capítulo 91 no se pone ahí abierto, eso no es amuleto, hermano. La Biblia se carga en el corazón para que dé funcionamiento. Es nada simple que usted ponga 10 Biblias en su esquina de la casa. Si el diablo lo carga encaramado en la nuca, no le va a funcionar. Gloria a Dios. Salmos 91, 4, 5 y 6. ¿Estamos? Entonces, lo leemos de esta manera y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. ¡Hala, qué promesa, hermanos! 5, no temerás al terror nocturno. Así que salga a brindar a la noche y no tenga miedo, miedoso. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día. 6, ni a coronavirus que en medio de la oscuridad anda por ahí. Ni a mortandad que en medio de ti ya destruya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Háganme el gran favor de sentarse. ¡Aleluya! En una ocasión dijo alguien, esos hermanos de esa iglesia, fíjense que así dice la gente, hermano. Esos hermanos son unos calientavancales. Hermano, si cuando usted se levanta de su silla, su banca no está caliente, que en paz descanse quien envida afuera. Doña Julana de tal. Pero si usted se levanta y su silla está caliente, diga, yo soy calientavancal. ¡Aleluya! La gente habla tonterías porque no sabe ni a veces lo que dice. Sí, claro, somos calientavancas porque desde el momento que usted se va a sentar ahí, tiene que dejar caliente su banca. Si la deja fría, usted ya sabe que ya no es usted, ya es la carne que está ahí, tiene muerte, hermanos. Entonces, vamos rápidamente con esto. Y vimos que, y dijimos que el tema que íbamos a compartir se titulaba promesas con condiciones. Hermanos, en la Biblia, la Biblia está llena de promesas, hermanos. Promesas que la gente a veces las tiene en la punta de la lengua. Y son promesas, hermanos, indiscutibles que, es decir, se tienen que cumplir. Pero cada promesa se va a cumplir si también yo cumplo los requisitos que Dios dejó escrito para que esas promesas se cumplan. ¿Quién no se sabe el Salmo 91 de memoria? ¡Aleluya! El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza, Milla, y Castillo, Millo, mi Dios, en quien confiaré. ¡Híjole, hermanos! Se lo saben, sí, y es preciosa. O sea, hay un montón de promesas. Y mire, hermanos, la gente que se sabe el Salmo 91 de memoria es la gente que primero le pegó el coronavirus. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me invisto porque no encuentro que estoy muriendo. ¡Aleluya! ¡Glorio a Dios! ¡Aleluya! Señor, pero tu palabra dice, Señor, que cae en mí de aquí. Y Dios mire, Señor, tu palabra dice que con tus plumas te cubra. Y Dios dice, sí, así dice mi palabra. Sí, así dice mi palabra. Sí, así dice. Pero ¿cuál es la condición para que esa promesa se cumpla en usted y en mí? La clave está en el 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa promesa no es para cualquier pelón o peludo. Esa promesa es para gente que está bajo la cobertura de Dios. Y cuando usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios, es decir, que ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino voy a hacer lo que Dios quiera. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Glorio a Dios! Sí, la gente, la gente sabe esa promesa, pero hay condiciones, hermano. Hermano, así sucesivamente, si yo le empezara a mencionar a usted, y estoy seguro que su hermosa mente ya empezó a trabajar. Sí, hay otra promesa allá, hay otra promesa allá, y hay un montón. Pero vamos a ir viendo algunas de las más conocidas para que también entendamos que sí las promesas ahí están, pero van a llegar con una condición. Por ejemplo, ¿cuántos no reciben la promesa de que mañana estaremos en la Nueva Jerusalén? Y la gente como que hasta le da trompillo y ¡pum! Ya empata a salir, sí, vamos para la Nueva Jerusalén, sí. Esa es una promesa que Dios dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermano, esa es una promesa que hay una Nueva Jerusalén. Pero, ¿cuál es la condición para que usted y yo entreguemos a la Nueva Jerusalén? No nada más es de que voy para la Nueva Jerusalén. No, por lo menos dos, hermano. Hebreo 12, 14, ¿se acuerdan que dice? Siga la paz. Solo con los de la iglesia de aquí. Siga la paz. Con todos. Y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Sí, señor, yo voy para el cielo. ¿Tiene paz? No, señor. ¿Tiene santidad? Pior, sí, entonces. Para el infierno. Gloria a Dios. Aleluya. Todos quieren ir al cielo, hermano. Pero, ¿cuál es la condición? Hay muchas condiciones. Entre una de ellas está el recibir a Cristo. Entre una de ellas está el que creyera y fuera bautizado. ¿Será salvo? Entre ellas está el que coma del pan y de la copa. ¿Tendrá parte en el reino de los cielos? Hay muchas condiciones para entrar en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Se la paz. Con todos. Amén. Hermano, yo soy de la iglesia, monte de la transfiguración. ¿Ya fue transfigurado su corazón? ¿Tiene paz? No, hermano. Entonces va para el infierno. Señor, yo soy de la príncipe de paz. ¿Tiene paz usted con su vecino? ¿Tiene paz usted con la gente? No. Entonces va para el infierno. Señor, yo soy del evangelio completo. ¿Vivís todo el evangelio completo? Para el infierno también. Es que eso no importa qué trótulo, denominación, congregación. No, hermano. Lo que importa es que usted esté seguro, que cumpla los requisitos para que mañana, como dijo David, y entonces, ¿quién entrará a tu monte santo y quién estará allá? El limpio de mano y puro de corazón. Porque el único que conoce nuestro corazón, si hay sinceridad o hipocresía, es Dios. Nadie, nadie, solo Dios conoce eso. Hay tantas promesas en la Biblia. La Biblia está llena de promesas. Hay una promesa bien preciosa, y creo que muchos la sabemos de memoria. Proverbios 8, 17. Sí se la sabe, pero por el momento no se acuerda. Amén. Pero ahorita se va a acordar. 8, 17 de Proverbios. ¿Entiendes? Amén. Mire que hermosa esa promesa. Dice. Yo amo. Yo amo. A los que me aman. A los que me aman. ¿Y qué dice? Y me hayan los que temprano. ¿Cuál es la promesa ahí? Que Dios ama. Pero ¿cuál es la condición? A los que también aman. Aleluya. Unir Dios. Aleluya. Yo amo a los que me aman, dice Dios. Es decir, usted ama a Dios, Dios lo ama a usted. Usted lo ama a Dios. Hermanos, esto es lógico. Dios ama a los que le aman. Usted podrá preguntarse y decir, entonces me corresponde a mí en saber si yo amo a Dios o no. Porque Dios ya demostró su amor en viendo a Jesucristo para que muriera la cruz de Calvario. Para que todo aquel que en él crean no se pierda más tenga vida eterna. Él demostró el amor con hechos. Sigue demostrando amor con hechos. Ahora le corresponde a usted y me corresponde a mí en saber si yo también estoy amando o no estoy amando a Dios. Porque decir Señor te amo es lo más fácil que hay en esta vida. Demostrar que lo amamos. Ese es otro asunto. Aleluya. Aleluya a Dios. Venga, aleluya. ¿Usted encuentra un montón de gente llorando? Papito te amo, papito te amo y que no le dicen adiós. Y que te amo y que hasta quisieran comérselo y que aquí Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me imagino. Vivo a Dios con un montón de hermanos tirando. Los mocos están llorando. Señor yo te amo papá y te amo. Me imagino Dios. Me amas. Si papito yo te amo. Me amas. ¿Y por qué no puedes ver a Julana? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hipócrita mentirosa. Que no has entendido mi palabra. Que el que aborrece a uno de sus hermanos es como que me esté aborreciendo a mí. Anda primero a matar a tu hermano y después decime que me amas a mí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Solo porque a veces tenemos oídos bien tapados hermanos. Porque si estuvieran bien abiertos a cada rato escucháramos la reprendida que Dios diera hermanos. Aleluya. A fin y a Dios. Dios ama. A los que le amo. A los que le amo. Y le hallan. Temprano le busco. Ajá. De madrugada yo. De mentira. A cantar el mentiroso le encanta. Aleluya. Gloria a Dios. De madrugada. Y mi hermano se hace un inqués y se enrolla pura chichicuga. Y de madrugada yo te buscaré. Gloria a Dios. Aleluya. Dijo David tarde mañana y noche le he buscado. Lo he encontrado y él me ha respondido. Aleluya. Aleluya. Por eso es que la gente se vuelve holgazana de un grato. Y prefiere andar pidiendo oración a medio mundo. Hasta los mundanos les pide oración. No se hagan hermano. Es su trabajo hablar con Dios. Entre ustedes más habla con Dios. Más confianza agarra con Dios. Y él dice no vamos a los que me aman. Y le hayan los que temprano le buscan. Aleluya. No sea perezosos. Suelte al diablo. Y busque a Cristo de madrugada. Gloria a Dios. Que yo me imagino al diablo malo se empierne la noche. Y en el diablo se empierna los que en el diablo. Aleluya. Deja la alarma a la una de la mañana. Malo se empierne al diablo. Y empieza el teléfono. Mejor apáganme y callate el teléfono. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven hermano. Ayude en mi oración hermano. Ya oré mucho hermano. Ya oré mi hermano. Cuanto olor hermano. Ay Dios hermano. Ya me cansé hermano. Aleluya. Y me hallan. Los que temprano me buscan. Aleluya. Amén. Tercera condición. Vamos a. A ver algo. Marcos 16 y 17. Amén. Marcos 16 y 17. Marcos 16 y 17. A los que creen. En mi nombre. En mi nombre. En mi nombre. Echarán. Fuera demonios. Y hablarán. Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Cuando. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios. No necesitamos. Andar buscando señales. Ni sanidades. Ni tantas cosas. Mire hermano. Le voy a decir algo. Hay gente que sabe usar la Biblia. Pero no la sabe aplicar. Y para citar Biblia. Son buenos. Señor. Tu palabra dice. Que yo tengo que pedirte todo. Y tú me lo vas a dar. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Pero cuál es la condición. Por ejemplo. Capítulo 15. Versículo 7. De. De. Juan dice la Biblia. Si ustedes. Permanecen en mí. Y mis palabras. Permanecen en ustedes. Pidan todo lo que ustedes quieran. Y yo se los voy a dar. Pero cuál es la condición. Permanecer. Y las palabras. Permanezcan también en mí. Aleluya. Y lo que menos la gente quiere. Es permanecer. Es que la palabra esté en él. Para que entonces. La gente le pida. Y Dios conceda. Amén. Es fácil decir. Señor. Tu palabra dice. Que todo lo que pidamos. Es en la acción. Sí. Pero cuáles son las condiciones. Permanezcan. Y la palabra permanece también en usted. Aleluya. Así sucesivamente. Usted va a encontrar un montón de promesas. Y aquí. Estamos viendo que claramente dice. Y estas señales. Seguirán. A los que creen. En mi nombre. En mi nombre. Echarán fuera de modios. Hablarán vuestras lenguas. Tomaránle las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos. Ah. Qué lindo. Ah. Sobre los enfermos. Pondrán las manos. Y ellos. Sanarán. Sanarán. Pero ¿cuándo? Aleluya. Gloria a Dios. Qué preciosa Dios. Cuando usted hermanos. Es un rebel. Aunque se vaya hasta allá. Que oren por usted. Se va hasta allá. Se va hasta allá. Se va hasta allá. Se fue con dolor de espalda. Va a regresar con dolor de nuca. Se fue con problemas. En la matriz. Va a regresar con problemas. Mire hermano. Es que no le va a funcionar hermano. Porque cuando usted y yo aprendemos a ser obedientes a la palabra. A permanecer en los caminos de Dios. A guardar la palabra. Hermano. Usted no necesita andar corriendo. De un lado para otro. Hermano. Usted cuando y yo somos obedientes. Allá nos encerramos en el cuarto. Y no necesitamos andar loqueando. Y aquí para allá. Enciérrate en tu cuarto. Y clámale a tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto. Te lo recompensará. En público. Eso es cuando permanezcamos en Dios. Así son las promesas de Dios. Así son las promesas de Dios. Hay otra bien bonita aquí. Romanos capítulo 8. 26. Usted ya lo sabe. Romanos 8. 26. 28. Romanos 8. 28. ¿Lo tienen? Romanos 8. 28. Dice su Biblia. Y sabemos. La gente ya lo sabe. Pero que sea el tonto es otro problema. Y sabemos. Y sabemos. Esto es. A su propósito. Soñar. Aquí no quiere que todo le salga bien. Que si sembró una plantita le dio buena flor. Que si sembró una milpa le dio elote. Que si compró un pollito se le multiplicaron. Compró un gallo también se le multiplicó. Y se le arruinó la plancha. Es porque Dios tenía una mejor. Se le arruinó esto. Es porque algo mejor. Y uno sabe que. Aunque vengan desgracias a la vida. Problema. Pero sabemos que todo eso que viene. Es porque algo mejor viene a nuestra vida. Porque sabemos que. Si algo pasa es porque algo mejor. Dios tiene preparado para nosotros. O perdió todo lo que tenía. Dios tenía cosas mejores para él. Perdió todo lo que Dios le había dado en esta tierra. El diablo aparentemente se lo quita. Pero Dios se lo vuelve a dar. Porque los que aman a Dios. Todas las cosas. Y se le arruinó bien. Usted quiere que todo le salga bien. Su noviazgo le salga bien. Su matrimonio camine bien. Sus hijos caminen bien. Se le arruinó la casa. Dios le va a regalar otra mejor. Lo sacaron de su trabajo. Dios le va a dar uno mejor. Es que cuando nosotros amamos a Dios. Todas las cosas. Nos van a llevar para bien hermano. Y sabemos que los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Cuando se aman no se traicionan. Cuando se ama se respeta. Aleluya. ¿Por qué usted no habla mal de mí? Porque me ama ¿verdad? Aleluya. 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 Aleluya a Dios. ¿Por qué el hombre habla mal de su esposo? ¿Por qué la mujer habla mal del marido? ¿Por qué no lo ama? ¿Por qué los padres hablan mal de los hijos? ¿Por qué no los ama? ¿Por qué los hermanos hablan mal de sus hermanos? Porque no se ama. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios Hermanos, ¿cuántos quieren bendición? Amén, aleluya, sí, Señor, yo quiero esa bendición ¿Quién no quiere ser bendito en esta tierra, hermanos? Señor, tu palabra dice Bendito será el campo Bendito será el Señor Señor, tu palabra dice En paz me acostaré Y así mismo dormir Y en la noche soñando con culebra, con tacoacine Con rinoceronte, que con la llorón Y que con la sin guanar Y no sé qué, con cuánto demonio soñando Señor, pero sí, en paz me acostaré Sí, pero ¿para qué son esas promesas? Dios, aleluya En la noche siente que lo están abarcando Y ya se está muriendo Y va para el infierno porque es un sinvergüenza Y llega el demonio ahorcado en la noche Y ahí está, Señor Pero tu palabra dice que en paz me acostaré Sí Gloria a Dios Jehová es mi pastor Y nada me faltará Cuando usted se va a acostar en paz Y se va a levantar en paz Cuando deje que papá Dios lo pastoree Amén Gloria a Dios Hermano, fíjese que son mi hermano Con una mierda de siete cabezas Mi hermano, mi gente que solo burra suena Gloria a Dios Nunca sueñan, por lo menos un sueño precioso Que no sé que van para el cielo Por lo menos que Dios les muestre Que van para el infierno No son los sueños estúpidos Sueñan, hermano Que mi hermano que soñé con un cangrejo Que tenía siete Sabes, te sabes Que este ya está agonizando, hermano Aleluya Y la gente se duerme Y se da vuelta para acá Vuelta para allá Le pica la cabeza Le pica la espalda Le pica la narca Todo le pica, hermano Y no se duerme No le da sueño, hermano Y sin embargo Aquel tantito se acuesta en la cama Y cuando siente ya es hora Porque en paz me acostaré Así mismo dormiré Pero cuando, cuando Jehová Sea mi pastor Cuando yo me deje pastorear de él Cuando yo lo obedezca a él Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya La hermanita se va para el mercado de Génova Se mete su pisto Aquí se lo mete, aquí se lo mete Y no hay a dónde meterlo Porque tiene miedo que se le pierda su pisto Porque tiene miedo a usted Y no dice la Biblia Bendito serás en el campo Y bendito serás En la ciudad Bendito serás en tu entrar Y bendito serás Dije que le roben Ese cascarón viejo de teléfono Que anda Uno mejor tiene Dios para usted Si es obediente Aleluya Pero si por uñas se lo roban Ojo por ojo Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué le da miedo a usted perder su liderito que lleva? ¿Acaso no hay promesas en la Biblia? Que dice bendito serás en el campo Bendito serás en la ciudad Bendito serás en tu entrar Bendito serás en... Híjole Sin fin de promesas En el Deuteronomio 28 12 en adelante Sí Montón de promesas La gente vendrá a ti Tú le vas a prestar a ellos Pero tú a nadie le vas a andar pidiendo prestado Miren Las ventanas serán abiertas Los cielos serán abiertos Tendrás bendición hasta que sobreabunde Híjole Todas las acuascal posts Todas las naciones estarán En la Lina La minera Dos mentiras Todas las bendiciones Tendrías En la plena Esas son las promesas Como siempre Con la bendición Aleluya ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! voy a terminar con esto bueno dos más pero ayuda a mi conocida, le voy a refrescar la mente ¿se acuerda lo que dice Éxodo 14, 14? Jehová peleará Señor esa desgracia va a matarla matarla tu palabra dice que tú vas a pelear, matarla Aleluya no se aterrón así no funciona Jehová dice pelearán por vosotros y vosotros estaréis Señor tu palabra que promesa tan hermosa pero si usted se brincara un versículo atrás entenderán para quien fue esa promesa para aquellos que están firmes para aquellos que están rectos no solamente eso lea las características de Moisés en números capítulo 12 versículo 2 dice que Moisés era uno de los hombres más manso de toda la tierra manso pero no menso que si yo me salgo de la iglesia porque que tiempo se salió hermano este solo tiene el nombre de cristiano pero de que no es Aleluya ¡Aleluya a Dios! Aleluya Jehová peleará por vosotros y ustedes estén tranquilos ¿por quién pelea Dios? por gente que permanece ¿por quién más pelea Dios? por gente humilde por gente mansa pero si fue usted la que fue a buscar el problema no esté pidiendo que Dios pelee por usted arregle su problema Aleluya si el problema hermano muy distinto es cuando el problema nos busca a cuando nosotros muy distinto es un valiente y un valentón valiente es el que enfrenta el problema valentón es el que busca el problema Saúl no fue a buscar el problema Saúl fue a buscar el problema Nadir no fue a buscar el problema sino a enfrentar porque la vida le dio a sus hermanos y en el camino se le presentó el problema Aleluya cuando le venga un problema a usted pregúntese usted gustó el problema o el problema lo está buscando a usted Aleluya usted cree que Dios va a tener tiempo para estar peleando por gente pleitista por gente chismosa por gente que tantito se le dice algo y parece serío que tan serío tantito se le soba la cabeza y venga Aleluya Aleluya a veces a veces Dios ha estado a punto de pelear por muchos de nosotros pero como nosotros empezamos a pelear por nuestra cuenta ya Dios va a pelear por usted y por mí cuando nosotros como dice ahí mismo en Éxodo 14 13 porque en el 14 14 dice que Dios va a pelear por vosotros pero en el 14 13 dice que Dios va a pelear por la gente que está firme por la gente que no se mueve por la gente que es obediente a la palabra de Dios Aleluya termino con esto vaya conmigo a la Biblia tercera carta de Juan capítulo 1 y versículo 2 este versículo como chupar pollo campero hueso de pollo campero cuando me invite por favor denme un huesito pero con caldo no sin caldo me gusta chupar los huesitos si hace caldo de gallina por favor las patas de la gallina no la suya la de la gallina si me quiere invitar un tamar las patas del tamar por favor ahí estiras entre el tamar mire man esta promesa hermanos debe hermanos que esta promesa es preciosa tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 2 esos son los temas exclusivos que usen muchas congregaciones para endulzar el corazón a la gente y con esos versículos le endulzan el corazón lo tiene tercera carta de Juan 1 2 dice amado yo deseo dice Dios que tu seas prosperado en todas las cosas y que más y que tengas salud así como prospera Juan aleluya 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 hermanos dígame usted hermanos quien no quiere ser prosperado en todos los aspectos de la vida hermanos aleluya yo creo que todos anhelamos prosperar en esta tierra dejemos lo económico lo económico viene por añadidura pero yo creo que todos anhelamos un día estar en un escenario predicando cantando yo creo que todos en algún momento hemos anhelado poner las manos sobre los enfermos y que ellos amen yo creo que todos en algún momento hemos anhelado que Dios nos use como usa culano como usa sudano yo creo que eso ha pasado en la mente de cualquiera uno de nosotros que anhelamos ser prosperados en esta vida si y esa es una promesa pero cual es la condición en el capítulo 3 ahí mismo y el 4 ahí está la condición que dice el 3 pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de como andas quienes van a ser prosperados los que andan en la verdad aleluya pero mire lo que dice el 4 no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan aleluya aleluya porque no dicen esos más versículos amado Dios quiere que tú seas prosperado y amén gloria a Dios aleluya y dígale mi hermano y se pone bonita la cosa así pero aquí está la condición cuanto me regocijé en el escuchar que mis hijos andan en la verdad a Dios no tanto le interesa que usted y yo hablemos de la verdad no a Dios más le interesa que vivamos la verdad porque hablar verdad es fácil practicar la verdad ahí es el asunto gloria a Dios no hermano la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos ya dijo la gran verdad pero lo está diciendo cuando le conviene gloria a Dios aleluya gloria a Dios promesas con condiciones en esta vida cualquiera habla verdad hermano hasta el diablo habla verdad hermano acaso no le habló verdad a Jesús acaso no le habló verdad y le dijo escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarde escrito está si le dijeras a estas piedras que se convierten en pan se va a hacer hermanos hablando verdad del diablo ahora sí que la mentira hablando verdad aleluya y así hay gente que para hablar verdad gloria a Dios pero a Dios no tanto le interesa eso le interesa que vivamos la verdad que estemos en la verdad que practiquemos la verdad yo le seguiré hablando tantas promesas pero el sabio con cinco palabras entiende el necio que se le maje con un mordero nunca dejará su necedad aleluya aleluya a Dios dame comida mujer ¿cuál sería la condición? pase gasto papito ¿quién no has calentado esa comida? ¿le trajiste la lengua? aleluya ¿qué ya me planchaste ese pantalón? ¿me has comprado plancha? aleluya gloria a Dios ¿cómo apestás a sobaco? ¿me compraste desodorante? aleluya gloria a Dios ¿se da cuenta cómo son las promesas con una condición? vamos ahora y le vamos a dar gracias a Dios Dios el juez amén así que esperando que usted se vaya feliz para su casa con ganas de regresar nuevamente el día domingo si Dios lo permite a los hermanos tendremos la santa cena estará aquel grupito de hermanos que vino aquel día aquellos tríos ¿se acuerdan? los que vinieron con guitarrita cuando estábamos allá el día domingo estará el trío pura guitarrita digo atarantada esa música sueño ¿verdad hermano? sueño para los que están enfermos el que está sano aunque sean las 10 o 11 de la noche no le da sueño si hay gente que aunque haya un bullón durmiendo en la silla sin vergüenza aleluya así que el domingo participamos de la santa cena si Dios así lo permite padre muchas gracias en esta hora preciosa de la tarde que privilegio más hermoso que privilegio más precioso el saber que somos tus hijos pero una condición para ser tu hijo es creer y recibirte como señor y salvador en nuestras vidas padre ayúdame permanecer en tus palabras para que entonces todo lo que yo te pida creyendo lo voy a recibir padre permíteme permanecer en la verdad para que entonces yo sea prosperado en todo padre permíteme Dios amado guardar obedecer y aplicar tu palabra para que entonces sea bendito en mi entrar bendito en mi salir bendito en el campo y bendito en la ciudad muchas gracias padre eterno muchas gracias en el nombre de Jesús amén y amén así que Dios les bendiga no se vayan a mover que por ahí les van a dar un pequeño refrigerio el día viernes si Dios los permite